Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al informativo de Canal San Roque en Internet. Hoy es 23 de junio, Vísperas de San Juan, y estas son nuestras noticias. El alcalde sale al paso de una serie de declaraciones del portavoz del Partido Socialista, Juan Carlos Ruiz Bois, quien en prensa pone en tela de juicio la gestión en participación ciudadana y en la Universidad Popular, además de criticar el plan de saneamiento. Entre las medidas de este plan aprobado en pleno, en el 2009, se recogió la supresión de las subvenciones a todas aquellas asociaciones locales que no defendiesen un interés público y social indispensable y donde las ayudas del resto de las administraciones públicas llegasen. Este recorte, recuerda Palma, es criticado ahora por los socialistas, pero se puso en marcha ya el pasado año. El alcalde señala que esta medida y el resto recogidas en el plan de saneamiento representan un ejercicio de responsabilidad ante la catastrófica situación económica y financiera en la que se encontró el ayuntamiento cuando accedió a la alcaldía tras la nefasta gestión, entre otros, del ahora portavoz socialista. Palma resalta que gracias a la adopción de medidas de recorte como las recogidas en este plan de saneamiento, el ayuntamiento ha conseguido rebajar la deuda con proveedores en cerca de 5 millones de euros. En cuanto a las críticas recibidas por la gestión de la Universidad Popular, el alcalde señala que espera que la inauguración este lunes de la décima muestra artesanal le haya servido al concejal socialista como prueba de que se puede gestionar este departamento gracias al excelente trabajo y labor de los empleados. Según el alcalde, se ha realizado esta muestra sin gastar los cerca de 30.000 euros que costaron las ediciones anteriores. Un verdadero despilfarro que las arcas municipales no soportaban y que con trabajo e imaginación se suple y se consigue un trabajo bien hecho. El alcalde, Fernando Palma, ha enviado a la delegada provincial de educación de la Junta de Andalucía, Blanca Alcántara, una carta en la que le pide que interceda ante la Consejería de Educación para que el autobús que lleva a los alumnos de Torreguadiar o al IES Almenara también traslade a partir del inicio del curso a los estudiantes de ESO de la barriada que están matriculados en el centro Barbésula. El primer edil se hace eco así de las quejas expresadas por los padres de los alumnos ante la supresión del servicio de autobús escolar entre Torreguadiar y San Enrique. Por su parte, el teniente de alcalde, delegado de Educación, Ramón Ramírez, ha señalado que de no solucionarse el problema, estos alumnos sufrirían una discriminación con respecto a los estudiantes del resto del municipio, que sí cuentan con este servicio. Una vez que se ha obtenido para los alumnos de Miraflores que estudian en el IES Mar del Sur de Taraguilla. En la carta, el alcalde señala que una vez conocido el problema y atendiendo a las numerosas quejas recibidas por parte de los padres del centro, muy preocupados por la situación, le solicitó inste al Departamento de Planificación y Escolarización para que reconsidere la situación y tenga en cuenta la necesidad del servicio de autobús para estos alumnos. Recuerda Fernando Palma, la delegada provincial, que de igual manera que existe un autobús que traslada a los alumnos de Torre Guadiaro al IES Almenara, en Guadiaro, cabría la posibilidad de que ese mismo autobús, sin necesidad de cambio de ruta, traslade a los alumnos de Torre Guadiaro al centro Barbésula de San Enrique, teniendo en cuenta la proximidad de estas dos poblaciones. Ramón Ramírez, mientras, apuntó que con un mínimo esfuerzo se conseguiría un nuevo objetivo. El Ayuntamiento ha difundido hoy martes una circular informativa en la que se recuerda que está prohibida la realización de hogueras de San Juan, salvo que se cuente con autorización para ello. En este momento, tan solo la quema de Juanillos de Taraguilla, incluida en el programa de la Feria de la Barriada, cuenta con dicha autorización. En una circular hecha pública hoy por la Delegación de Seguridad Ciudadana, se recuerda a los ciudadanos de San Roque la prohibición legal, salvo autorización expresa de la autoridad competente de realizar fuegos en zonas de dominio público. Esta prohibición, continúa descrito, se extiende a la tradicional celebración de las noches de hogueras en la festividad de San Juan. Las infracciones a la normativa que contempla tales supuestos serán denunciados por la policía local. El alcalde de San Roque, Fernando Palma, ha mantenido en la mañana de este martes, pasado una reunión con los responsables de las empresas concesionarias de la limpieza de los colegios y varias dependencias municipales, fomentos y contratas, con el objetivo de encontrar una solución para que las trabajadoras de la citada compañía cubran la mensualidad, cubren ese dinero del mes de mayo que la empresa les adeuda. El máximo mandatario municipal mantiene reuniones constantemente con las dos partes enfrentadas a fin de que se solucione el problema de los impagos. Las empleadas se concentran a diario a las puertas del ayuntamiento desde el pasado 15 de junio como medida de presión. Para el alcalde, la raíz del problema es que el consistorio adeuda más de dos millones de euros a la empresa Fomento y Contratas, importe que procede de facturas impagadas desde el año 2008 procedentes de la gestión del anterior equipo de gobierno, por lo que el regidor sanroqueño no entiende cómo el portavoz socialista se ofrece ahora a intermediar. El alcalde indicó que en este primer año de gestión suya, al frente del consistorio, serán abonados a la empresa más de 750.000 euros. El último abono se realizó el pasado mes de mayo y ascendió a cerca de 70.000 euros. Tras la reunión con los responsables de Fomento y Contratas, se ha llegado a la conclusión que para solucionar las diferencias entre empresa y consistorio se deben alcanzar tres objetivos. Por un lado, el reconocimiento legal de facturas pendientes de contabilizar. En segundo lugar, adaptar el contrato a los servicios reales. Y por último, cumplir con el plan de saneamiento aprobado en pleno del pasado 2009 y que comprendía la reducción de servicios que ayuden a la rebaja del coste laboral en el consistorio de un 20 o un 25%. El alcalde también ha tenido conocimiento de que la empresa se ha comprometido con las trabajadoras para pagar la nómina pendiente. Ante esta declaración de intenciones, el regidor municipal agradece a la empresa la buena predisposición para atender la demanda de las trabajadoras. Ahora les ofrecemos el tiempo para las próximas horas. El tiempo este jueves de San Juan será, al igual que estos días pasados, de cielos poco nubosos o despejados con temperaturas sin cambios que oscilará entre los 18 y 29 grados y vientos de levante moderados. En lo que compete al territorio nacional llegaremos al jueves con cielos poco nubosos o casi despejados en toda la península. Se espera algo de nubosidad de los Pirineos, aunque no dejarán precipitaciones. Y es que las altas presiones afectarán de forma generalizada. En los sistemas montañosos de la mitad norte se espera un aumento de la nubosidad a lo largo de la tarde, pudiendo producirse algún chubasco disperso. En las islas canarias se podrá acumular algo más de nubosidad en las islas de mayor relieve. Y esto es todo. Pueden seguir informados en Canal San Roque Radio, en el 89.6 de la frecuencia modulada y en www.sanroque.es barra actualidad y en www.youtube.com o bien, como ya saben, en www.multimediasanroque.com.